en esta conferencia de prensa post partido de la jornada dos ahora los medios de comunicación vamos a ir cediendo la palabra en orden Buenas noches profesor Tania Rodríguez para Deportes TBC profesor, primero que todo, qué partido qué golazos también en especial Joe Benavides pero si nos gustaría también que nos comentara qué análisis le deja y bueno, también si nos puedes compartir cuál ha sido el discurso para sus muchachos ya dos partidos con triunfo muy contento por el desempeño de los jugadores muy contento por el desempeño de los jugadores una vez más demostraron compromiso, demostraron entrega lo volvieron a hacer luego del partido con vida que fue durísimo, durísimo y no pensábamos que ni si se fue a jugar se brindaron por completo, corrieron un hombre de menos y hoy volvieron a demostrar que tienen ganas de ganar ganas de ganar es sumamente importante por cómo se desarrolló el encuentro nos tocó un rival muy difícil trabajado muy buen equipo se vuelve a ganar un clásico creo que con autoridad donde cuando hubo que correr el equipo corrió cuando hubo que meter el equipo metió cuando pudimos jugar jugamos ese equilibrio nos da la tranquilidad de que sea cual sea el rival nosotros vamos a tratar de mantener esta línea a veces se va a poder a veces se va a poder menos a veces se va a poder más pero la idea es de que necesitamos un equipo protagonista hay mucho compromiso en los jugadores y eso lleva a que al que le toque jugar uno o noventa minutos se va a brindar por el equipo y eso hace una competencia hace una competencia interna que le hace muy bien a la institución Buenas noches profesor Albert Díaz Canal 6 mucho se hablaba en la previa acerca de los 14 encuentros clásicos que no había podido ganar el Real España y vaya que de que manera vuelve al triunfo categóricamente ganando hoy esa es la versión profesor que usted quiere mantener para este equipo del Real España es mi anhelo es mi anhelo estamos trabajando muy duro ellos están trabajando de muy buena forma yo del pasado o sea no me puedo hacer cargo del pasado ni analizarlo si considero que un equipo grande tiene que disputar todos los partidos tiene que brindarse por el triunfo y los buenos equipos o sea estamos anhelando hacer un buen equipo de la España yo creo que los buenos equipos contagian de adentro hacia afuera y poco a poco lo vamos logrando fue muy gratificante ver la tribuna llena con muchas damas aprovecho de saludar a todas las damas periodistas por su día y y bueno que vuelvan a alentar que vuelvan a atraer al equipo es 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 muy buena señal no siempre vamos a obtener la victoria es muy difícil es muy difícil es muy parejo el torneo y aparte se agregan cosas como el campo de juego el otro día nos tocó nos tocó parecía o sea no se podía transportar no se podía despejar no se podía elaborar es difícil es difícil el poder superar a un rival en un torneo tan parejo pero lo venimos haciendo en buena forma porque así se vienen haciendo los entrenamientos y en la medida de que sigamos por este camino es alentador es esperanzador Profe buenas noches se amarramos para Diario 10 y profe como Sanpedrana déjeme decirle que hace mucho no se sentía este ambiente aquí en el estadio olímpico de la afición de Real España me imagino que tal vez lo sabe y usted lo menciona lo importante que es que decirle a esta afición que por muchos torneos pues ha sufrido y tal parece que Real España ha encontrado a su equipo como usted dice que le ha inyectado a este Real España y que decirle a esta afición a la hinchada le digo gracias porque en todo momento alentado se ha acercado o sea yo soy una normal como ustedes y me cruzo con la gente en la calle y me pidieron cosas y y expresan su opinión yo creo que que hay un hay un contagio positivo hay un contagio positivo yo veo como que hemos vamos vamos encontrando un sentido de pertenencia vamos encontrando un sentido de pertenencia entonces los grandes jugadores que fueron muchas temporadas en la institución fueron ejemplos que están volviendo a tener dominancia como yo Benavides como Debron como Chapeta exactamente entonces esa gente que estaba un poquito vapuleada porque venían malos momentos nuevamente toma la bandera y los jóvenes que son muy buenos vienen a la sombra de ellos entonces es importante para revertir situaciones difíciles como nosotros estábamos viviendo el tener un buen grupo tengo un muy buen grupo de personas pero no solo dentro del campo tengo unos asistentes que hacen que da gusto ir a trabajar da gusto ir a trabajar y eso haciendo un sentido de pertenencia nos gusta ir a trabajar vamos todos los días a la sede nos tratan de lo mejor y eso lleva a que haya un buen ambiente donde nosotros las dificultades las podamos combatir cuando te sale todo mal y encima te pegan o te insultan es difícil levantar la cabeza nosotros necesitamos el apoyo de la hinchada pero para necesitar para que la hinchada nos dé su apoyo nosotros tenemos que demostrarles a ellos que estamos dejando a todos si nos toca perder dejaste todo ese es el compromiso Francisco Ferreira hay tres cosas primero está resucitando un equipo que estaba muerto anímicamente jugadores que ya no querían nada cuál ha sido la fórmula directa personal para con cada uno de ellos a veces mira la banca y mira una camada de cipotes de jóvenes que uno dice quién va a ser el próximo cambio porque no pasan todos de 18 20 años y la tercera lo miré molesto con varias acciones de penal claro qué le decía el cuarto qué le decía línea para ver qué pasaba me voy a referir a lo primero nunca hablé de los árbitros y no voy a hablar porque no me corresponde yo me puedo equivocar el árbitro puede equivocarse sobre el tema de lo está enrabado con la otra respuesta los grandes tienen a la sombra los jóvenes hicimos un muy buen grupo de personas que juegan al fútbol con entrega y compromiso entonces eso lleva a que los jóvenes vean que tienen una oportunidad porque nosotros no sé si ustedes se dieron cuenta teníamos 35 jugadores y dejamos 23 quiere decir que yo compito con uno por el puesto si él anda mejor que yo seguramente va a jugar entonces el tener un equipo reducido le da oportunidades a los jóvenes y esa competencia interna le hace bien al club no solo momentáneamente sino a futuro yo les voy a decir la verdad no no sabía cómo iba a armar el equipo hasta el último día porque no sabía cómo venían los 5 de la juvenil me habían sacado 4 de la mayor pero los juveniles yo tenía la necesidad por la expulsión anterior de que Tatum viniera en buena forma entonces lo esperé hasta el último lo esperé hasta el último y así compiten es Debron o Tatum o Sebastián o Mencía y compiten uno contra otro mejor va a jugar entonces si vos pones a los mejores evidentemente hace una competencia sana y es lo que estamos tratando de lograr Profesor Walter García consultarle sobre el estado físico de Brian Moya y también del gran partido que hizo Dixon Ramírez que tuvo una larga lucha con el panameño con Jorge Serrano pero que le ganó todo prácticamente hoy si Dixon está en muy buen momento varios jugadores están recobrando su estado su confianza lo que decía el chico anteriormente los malos momentos los llevaron a dudar de sus condiciones yo creo que vuelvo a repetir perdonen que insista en lo mismo yo creo que el crear un buen ambiente para que pueda todos florecen un buen ambiente ustedes se sienten cómodos trabajando con buenos compañeros ¿verdad? entonces indudablemente eso nos ha ayudado mucho sobre la lesión de memosia fue un golpe muy fuerte que luego cae y tiene en la zona lumbar entre la cadera y la espalda un dolor muy fuerte que lo vamos a esperar hasta el último momento también profesor Carlos Dumont para Ondo Espor Ilustrada usted mencionaba sobre el tema de los lesionados y ya se vienen prácticamente dos jornadas relámpago prácticamente a mitad de semana y también vuelven el fin de semana usted también lo mencionaba sobre ese ritmo que quiere que mantenga su equipo creo usted que pueda mantener el Real España ese buen ritmo que le hemos visto en estas primeras dos jornadas por el tema del calendario que usted también lo mencionó en su momento si Carlos viste que fue una de las primeras cosas que me preocupó verdad yo no entendí como hicieron un calendario o como aceptaron un calendario que me lleva a Olancho a jugar un miércoles y al sábado me lleva a jugar Choluteca ahora no estoy seguro de que se juegue la fecha por lo que me han dicho porque al tener problemas de cancha ellos tienen que presentar dos canchas si no me equivoco ¿verdad? presentan Olancho y Juticalpe presentan Catacamas entonces creo que las dos están con inconvenientes no sé si se va a poder postergar no sé si se va a poder correr el partido no tengo la seguridad hasta ahora de que se juegue miércoles y sábado pero eso se hace muy difícil lo más lo más positivo que tengo es que voy a llevar a todos voy a llevar a todo el plantel y los que estén mejor van a jugar ese partido como va a haber un gran desgaste porque vamos a enfrentar un muy buen equipo como es Olancho en una cancha que me imagino que no va a estar en buenas condiciones donde se juegue nosotros vamos a tratar de ponerlos contra lo más fresco posible el equipo más fresco posible contra Lobos esa sería la idea buenas noches profe Alexa Mendoza comunicación es ente de comunicación en USAP se lograron los tres puntos ¿qué esperamos para el próximo partido? en la misma tónica porque somos un equipo grande tenemos la obligación de brindarnos todos los partidos por el triunfo a veces se nos va a dar a veces no se nos va a dar pero sí la entrega y el compromiso va a estar el próximo partido